Hola a todos compañeros de YouTube. Este vídeo es corto y es simplemente para anunciaros que ya tenéis disponible el primer programa del podcast de Videogames Channel. No voy a subirlo como el anterior programa, como la intro aquí entero a YouTube, ya que quiero evitar problemas con el copyright de la música y esas cosas. Os informo, podéis seguir el podcast a través de iVoox, de iTunes y también del blog de Videogames Channel, que es vgchannel.blogspot.com. De todas maneras, los links, los enlaces van a estar aquí, así como el resumen del programa. Pero ya os adelanto que en este primer programa hay la sección de actualidad con noticias de actualidad, tanto de juegos, de los juegos más nuevos como de juegos retro. También hay un análisis del arcade Dragon Ninja vs. Bad Dudes o Bad Dudes vs. Dragon Ninja, el mítico arcade de Data Eats. Y tenemos también un poco de sección de historia ahí con Cinema Square a la cabeza. ¿Qué os iba a decir? Bueno, quiero agradecer desde aquí a todos los que habéis escuchado el podcast. Supongo que habrá poca gente que no se haya enterado ya, pero este vídeo tiene como cometido que la gente esta que para por aquí por el canal de YouTube se entere si hay alguno que no se ha enterado ya. Lleva como unos cerca de 15 días, ya 13 días o por ahí este primer programa subido. Tiene fallos, tiene fallos, sobre todo en la música. Me han dejado comentarios, los cuales agradezco mucho y también animo a toda la gente a que deje comentarios aquí o en iVoox, en iTunes, en el blog o donde proceda. Y, como decía, tiene problemas sobre todo con la música, tanto en cuanto parece ser que hay muchas veces que se oye casi más la música que lo que yo hablo. Bueno, trataré de arreglarlo en el siguiente programa y buscaré una fórmula y demás de hacerle que no se oiga más la música que a mí mismo. Pues nada, tan solo es animaros a que dejéis toda clase de comentarios, los cuales justosamente responderé siempre que el tiempo me lo permita, si no, también sacaré alguno por ahí en el programa y tal. El próximo programa, pues, como sabéis, esto no tiene fecha definida, pero bueno, espero que sea no dentro de mucho. Y, nada, daros nuevamente las gracias por escuchar el programa y demás y os espero en el próximo. Venga, un saludo a todos.